Esta ya no la recibo porque a dos niños veo una punta No quiero tantos pacientes porque mucha gente me puede sin culpa Y dices que me dejo a subir presos los socios, yo mi riso adentro Yo te creo y me pienso que vaya a tu hombre y va a caer esta loda Pero soy zorro y se ha dado y se van a tragar lo que me salga ahora Seca en la torre que viene a ser lo que abuelan que era importante Que no tiene de plomo si nosotros somos narco a traficarte Para mi remordimiento de veras y esto no hace un gran regalo Si no quieres la caja te gusta plateado de color dorado No olvides de aquí llevarle saque a sus historeros Que no les quede la duda que yo con las viudas no me divierto Ya con esta me despiste que es mi tío que es una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia No están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico, nuestra y buena boya No están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico, nuestra y buena boya No están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico, nuestra y buena boya Me llamo a estos chicos Y caro les acuestro a los causantes que me condenaron Más malo en los recuerdos que escomendante Que me dijeron Y caro les acoso a los causantes que me condenaron Y aquella Mijita que Todavía se extraña Y mis amigos Y miñequito Quirido y Cuero de chico Local Inténico de lo de Mujer Y mi Lejo mi hija de transcurso la gloria De Madrid a Guato Pelo blanqueado Cielas a rura Manos no de vano Filosofo y culmillo De las experiencias El tiempo me ha dado Y recuerdo A mis socios de tanto Negocio con feliz callado Chihuahua La fe de mi casa Hay en Costa Rica De muchas citas Mil enamorados No se me quita 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 No miento, he llorado Soy hombre y es fuerte Por lo que ha pasado Por mi gente Y también que la muerte Le nos ha llevado Y con los presentes Se mañe su gente Y también con el chaco Y me tomas en cuenta Y aunque estoy ausente Sigue mi legado Bienvenido Voy a secar En el negocio También se paga Con el cochilo Y llevo en el alcalde Y los que adoro Pero proporcione Que se vaya a querer Que se vaya a despertar No, 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 no No, no, no No, no, no El fin de pijica de nuestra gloria De la de mi aguador Las dos y vasudas De los caras De los caras De los caras Y en las peleas Todas las familias Son los caminos Y la guerra y la impidia Me da ingredientes Nunca reconoció Y ese negocio De los hermanos socios Y hasta si la fuerza En honor a la empresa Y para matar Hay que usar la cabeza Gracias por ver el video